Siempre lo mismo en este gobierno, manda el que está preso. No sé quién es, pero es el que la vi, a Cira Sandoval y tal. No jodas, estoy con esta vieja, ahora falta que ella cumpla. Sí, estoy de acuerdo, porque de pronto ella puede ayudar a resolver muchos problemas, muchas cosas. Bueno, que a veces uno no la tiene. Porque sé que es una muchacha muy honesta. Pues sí, porque primero es una mujer y segundo es de aquí de Soledad. Vamos a ver cómo trabaja o la dejan trabajar ahí. Porque es que aquí no dejan trabajar los alcaldes. Sí, señora, estoy muy de acuerdo, porque ella ha hecho una buena campaña, diciendo que como doctora, que las mujeres estamos siendo menospreciadas, pero ella va a hacer muchos proyectos para salir adelante con Soledad. Soy de Tati Guadalajara, no sé, boté en blanco. Sí, señorita, claro que Cira es una persona preparada, profesionalmente hablando, y necesitamos que nos dé una sorpresa con unos cambios buenos en Soledad. Y dicen que es la misma rama y supuestamente, como el protocolo que hacen acá, que no puede decir de la 20 votos, porque todo eso va basado en la cadena. Y pues quedó la señora Alcira y espero que haga todo bien. Pues qué te podría decir, nena, no lo sé, porque todavía ella no ha gobernado, entonces no podríamos decir si fue efectivo en la cual se ejecutó la alcaldía de ella. Esto no es un títer, esto es un títer, esto que está actual y el que no ha salido, la que va a entrar. No sé quién es, no la conozco, no me ha regalado una botella de agua, pero yo boté por ella.